¡Aquí tiene lo tuyo, Raulito! ¡Raulito! ¡Raulito! Bueno, mi gente, seguimos con los debuts de Ranked. Sin miedo al guayo, vamos a comprar a Chipper Jones. Mentira, ya lo compramos. También compramos a Billy Wagner. Son dos cartas nuevas que salieron hoy mismo, gente. Hoy mismo le vamos a estar haciendo debuts en Ranked. Si quieres ver mi opinión sobre las cartas, está muy buena, pero hay un video exclusivo para ver todo el programa, cómo desbloquearla, las misiones y todo eso. Velo por allá. Si este contenido de debuts y contenido de información relacionado a mi video show te interesa, no olvides suscribirte, activar la campanita. Déjame saber en los comentarios si te gusta esta carta, cuál es tu carta favorita. Estamos live ahora mismo en Facebook, YouTube y Twitch. Estamos grabando ahora mismo en vivo. Si te interesa ver estos debuts en vivo, o ver los live streams, no olvides seguirme en todas las redes sociales de streaming. Los links a todas mis redes sociales, incluyendo TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, incluyendo esta red social, y Twitch están en la descripción del video. Así que, por favor, suscríbete y pasa por allá. Ahora mismo vamos a estar usando a Chipper Jones' en shortstop, 109, 125, contacto derecho y zurdo, 102, 111, power derecho y zurdo. Definitivamente eres el mejor bateador contra zurdo, por eso tiene esos atributos. Vision 98, 75 de feeling, va a filiar plata. No me interesa mucho eso. No sé. Déjame saber en los comentarios si tú vas a estar utilizando a Chipper en shortstop. Y la otra carta que vamos a estar haciéndole debut, que para mí, a mí me encanta usar esta carta. A menos que, no sé cómo la veamos, pero por primera vez vamos a tener una Billy Warner en este juego, por lo menos Takashi Sears, 125K per 9, 125K per 9, Velocity 99, Breaking 99. Una carta muy buena. No tiene cambio ni splitter ni nada, pero no tiene sinker ni splitter, pero no importa. Y vamos a estar usando nuestro pitcher Pedro Martínez. Ustedes saben que el debut, ahora mismo, para el momento del livestream no ha salido, pero sale pronto. Probablemente cuando vea este video, ya salió el debut de Pedro Martínez. No nos dejaron utilizarlo más de una entrada. No vamos a hacer el debut aquí, vamos a utilizarlo otra vez para ver si podemos tirar más de una entrada con él. Así que, Chipper Jones de primer bate, lo demás ya ustedes saben. Vamos por el mambo. Vamos. Vamos a ver si le damos a Sandy Alcántara lo que se merece que un Chipper Jones. Ustedes saben cuál es la clásica, ¿verdad? Chup diablo, este emisor está bien chiquito. Hace tiempo no juego. Wow. Chipper Jones en su debut. Uy. No, eso fue Chex. Hola. Me lo supe, gracias. Hola. Uy, el swing está bien bueno. Toma. No me lo quiten. No me lo quiten. No me lo quiten. Ajá. Ese lo fallé, pero wow. No. Lo que es 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 lo que es. Un picheo, un picheo. Que fundo. Ay, Dios mio, que trilieres. A que no te vas para segunda. que basura ustedes saben que hay doble play para aquí, doble play para allá pero yo no hay break yo no sé, yo creo que yo voy a tener que inventarme algo para empezar a celebrar los doble play porque ya son demasiado cuántos va ganando profe, no sé de qué estás hablando pero el juego está 0 a 0 papi otro bot más, pensé que iba a ser la 5 que iba a caer bola toma me lo vas a robar también no hay break y no lo voy a perrear porque ya se supone que fuera el segundo y quiero perrearle el Chipper Jones de tu location más a menudo gente, sacarte Jackie Robinson a mí me encanta Carlos Rodríguez Robinson Cano, Raulito aquí tiene lo tuyo aquí tiene lo tuyo Raulito 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 lo voy a perrear para Raulito Robinson Cano lo único que hace es sacar esos picheos para mí el picheo bajito y afuera es home run y quiero establecer algo tú estás preguntándome cómo entras a mi Discord yo no lo considero mi Discord los muchachos saben que eso es de nosotros el servidor es de nosotros hay veces que ni yo soy el que contesta las preguntas Raulito Raulito Bonafide ayudan y contestan y Mickey también y Police también espérate, segundo turno de Chipper Jones tenemos que ponernos serio me lo vas a robar otra vez no este es de Chipper Jones no te vayas déjala caer muy bien Chipper Jones en tu debut por qué no por qué no se supone que tuviese dos home runes pero no importa un cambio ahí toma ah perdón me acoche en perdón Carlos probablemente no juegue la razón por la que no me gusta jugar en el torneo voy ahora Charlie te contesto ahora la tensión del torneo ya es suficientemente fuerte como para que también esperar por eso o dependiendo de la organización del torneo como para que también esperar por tu oponente o dependiendo de la organización del torneo o dependiendo de la organización del torneo o dependiendo de la organización del torneo añada más un tu sabes la palabra coro es como de mucha gente es como de mucha gente pues nosotros a ver que tu vas a hacer si hay dos haos yo pensaba que había un haos vamos arriba y oliván es la que hay para las manos no 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 pichea ven a youtube busca en youtube profesor gaming tv y escribe el mismo comando discord porque por alguna razón en twitch no me quiere funcionar por el ahí también ahora vamos a caer ah le di en la madre pero la madre oigo para el frente perdón embuste no 느�aqueo ha sido que ralito tiene 5 rbis sobre son cannot este juego y puedes fallar y puedes perder mucho pero realmente lo que pierde es un swing y como que pues, swing and miss Axel, bienvenido brother que se ha dado, que se ha dado, muy bien suelta la bola, suelta la bola, uy, vamos by the way pero Martínez va a dar un home run, no me importa que sea porque el tipo, ay, no yo que estaba fronteando para el tiktok no, check swing uy, pasaron demasiadas cosas raras ahi toa uy, ya me amo, papá vamos a ver con este pichero que se ha dado, vamos, Kano Kano es quien lleva 18 RBIs en este juego y los 3 videos están en YouTube no hay take, loco no no eso fue una basura de hit quise out vamos a ver ya Kano un picheo, nos vamos a esperar una recta achomela, el swing de George Nelson me gusta un montón no 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 y por eso es que me limitaba a tirarse, porque él ha estado viendo bien no 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 suerte toma agarra de eso también toma, agarra de eso también no 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 lo falle por nada toma ya lo tiro perfecto quería quería tratar a ver si le podía robar el home pero lo tiro perfecto no Makochen, gente lo que es la carta de Makochen es lo que si llenan el reto de donaciones ahí cuando lo llenen, pues toma ve lo que les digo de mi mala suerte muevela, muevela, muevela eso gente yo se los digo, yo soy la peor persona para el mer ahora sí ya era cuestión de quejarme no yo sé ese por el fallo en Twitch, papi pero con Jackie no definitivamente lo único que batalla recta el chamaco, loco caballo ya qué dice Jody batea la recta, dios batea a otro picheo que no sea recta echarle a tango no hay ni una recta más dicho, sabes dicho, no hay ni una recta más ahhh le llego pensé que le iba a robar un hit ese tipo pichaba bien raro los picheos, se tiene como la muñeca bien rara y como que mira a ver, tiene el picheo ok bueno, Raffi has perdido ¿Lo van a hacer en el showdown? ¡No! ¡No! Me acaban de regalar ese hit Pero definitivamente no siento Mira, mira otro hit más Para mí, él ha tenido Vamos a la tercera Vamos a la tercera Bueno, Kenny ¡Ay! ¡Es un regalo al otro hit si quieres! ¡Qué ridículo es esa, en verdad! ¡Mira, cogera! ¡Ridículo! ¡Mira, cogera! ¡Ridículo! ¡Mira, cogera! ¡Basura! ¡No, no lo he visto, Kenny! ¿Lo puedes escribir ahí? ¡Mira, cogera! ¡Gracias! Johnson Lanson me gusta mucho, corillo No, Fernan ¡No! ¡No, Dios mío! Se corre a 91 uno uno para el chico y se ha cojela payaso yo hice en el chat aprovechaste los hits que te dieron metiste carrera como loco yo hice en el chat fue muy buen juego muy buen debut de chipper jones y robinson kano se robó el show hice en el chat si llegaste a esta parte del video significa que el video te gustó así que necesito que por favor me ayudes dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita escribiendo algo en los comentarios si te gustó este contenido si no te gustó este contenido también déjamelo saber aquí tienes dos videos más que youtube te está recomendando suscríbete, activa la campanita y no olvides seguirme en todas las redes sociales que los links están abajo en la descripción del video te veo